para hablar sobre la jornada de oración por la paz que está promoviendo eh la la iglesia en México para el tema pues ese de la paz eh ante tantos asesinatos y desapariciones que se han presentado. ¿Cómo está padre? Buenas tardes. Hola Soledad, muy buenas tardes, muchas gracias por por invitarme a participar contigo en este programa, este siempre es un gusto, y bueno, todo bien, gracias a Dios, aquí andamos trabajando como siempre, dando lo mejor que podemos. Excelente, padre. Eh platíquenos de la jornada, de la jornada por la paz a la que están convocando. Sí, claro que sí, Soledad, mira, eh bueno, a raíz de muchas situaciones que bueno, ni tardaríamos toda la todo el día enumerando que se han venido presentando a lo largo de pues de estos últimos meses, me atrevo a decir, de estos dos años en México, y bueno, rematando la cereza del pastel han sido los últimos asesinatos que pues como hemos sabido de sacerdotes allá en Chihuahua, por el crimen organizado y por toda la violencia e inseguridad que existe pues en nuestro país. la iglesia a través de los ojos se llama CEM o más bien dicho las siglas son CEM, conferencia del episcopicano, está invocando a una jornada de oración por la paz, por todos los desaparecidos, asesinados, por toda la gente que ha vivido o o hemos vivido de cerca esta inseguridad y violencia que existe en México, ¿verdad? la CEM, la conferencia del episcopado mexicano, envía esta propuesta de oración o de jornada de oración el día 4 de julio, apenas hace dos días, el día de antier, y ya esto va a bajar a lo concreto en cada diócesis, en cada ciudad, en estos siguientes días se irá trabajando propuestas muy concretas, que si en alguna ciudad van a hacer una marcha, que si en alguna ciudad van a hacer una noche de velación, en alguna parte se va a convocar alguna misa multitudinaria, digo, cada diócesis, cada obispo, cada, este, se va a ir organizando de distintas maneras, ¿no? Y en el caso concreto de Sonora, hay algo a través de las diferentes diócesis, son dos diócesis, padre, ¿aquí? Sí, fíjate que hace poco, poco de edad, ya hace, bueno, unos cuatro años, ya se establecieron tres diócesis. La de Nogales, puede ser. Como tal, acaba de ser establecida diócesis hace cuatro años, si mal no recuerdo, cuatro o cinco años, y después está, pues, Hermosillo y luego Obregón, son las tres diócesis que corresponden al estado de Sonora. El arzobispo de Hermosillo, por ser arzobispo, es como la cabecera, digamos, coordina las distintas actividades en las tres diócesis. Tienen sus obispos cada diócesis, pero el arzobispo hace como cabeza en el estado. Entonces, imagino que los obispos, los tres de Sonora, se van a poner de acuerdo. Sabemos que nuestro estado es un estado de los que, lamentablemente, está como punta en la violencia, en muchos aspectos, entre otros estados, claro, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que los obispos van a ponerse de acuerdo, obviamente, tratando de, pues, de darle continuidad a esta propuesta de los obispos a nivel nacional, ¿no? Todavía no hay algo concreto, pero sí creo que en estos días se va a lanzar alguna propuesta. Bien. Y, padre, pues, ustedes ahí en la parroquia donde está y que, pues, particularmente creo que lo siguen de manera especial muchos, muchos jóvenes, ¿qué es lo que detecta? ¿Qué es lo que detecta? ¿Por qué hemos llegado a estos niveles, padre? ¿Qué podemos hacer como sociedad? Bueno, yo creo que es un tema complejo que no se podría responder a esta pregunta de un golpe, pero creo que se puede, pues, obviamente, algunas pinceladas o algunas ideas que creo que podrían favorecer. Yo sí creo que, entre otras cosas, hemos perdido a nivel sociedad, hemos perdido como ciertos límites que antes se tenían, límites que nos invitaban al respeto, que nos invitaban como a un cierto, no sé la palabra exactamente que usar, pero como una cierta protección que se tenía, digámoslo así, en el comportamiento, en el hablar, pero yo pienso que he ido rompiendo esas barreras poco a poco y entonces cada vez es la sociedad más permisiva en muchos aspectos y entre ellos está el uso de la violencia justificado por distintos motivos, porque ya basta, porque esto, porque aquello, entonces como permitiendo o nos hemos dado permiso como sociedad de cierta violencia, ¿no? que pareciera como que sí se puede hacer y está permitido. Incluso hablo a nivel sociedad, pero también a nivel, digamos, más interno, familia, relaciones personales, a veces también existe como desde ahí es ir generando un clima, un ambiente, pues, de violencia, de permisivismo, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que, este, hay una campaña, yo no sé si llamarle campaña o también forma parte de esto en el que pareciera que los ídolos o líderes de la juventud hoy en día son los capos, son los narcos, son los vecinos, como que esta gente que antes, pues, era una vergüenza prácticamente presentarlos en la sociedad o hablar de ellos. Hoy en día se han convertido en los que protagonizan las series más vistas, las canciones mítidas, las películas, como que si no sale ese tema y no sale alguien como siendo el protagonista en esto, pues como que no tiene éxito o al menos una cierta rama de esto que los jóvenes y el público en general ve, y esto también yo pienso que es un peligro. Hace poco, una, bueno, hace unos años una maestra de escuela me decía que ella estaba asustada porque ella siempre pone a sus alumnos, es de primaria, estamos hablando de quinto, sexto de primaria, un ejercicio para ir hablando sobre su proyecto de vida. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Dice, cada vez, padre, me aparecen más respuestas sobre quiero ser narcotraficante, quiero ser asesino, quiero ser, ¿por qué? Y ella dice, yo les pregunto por qué, porque ganan más dinero, porque tienen mejores carros, como que esta tendencia, esta visión de la sociedad, yo pienso que todos estamos favoreciendo a veces a eso, pues, ¿no? Y es algo delicado y tenemos que poner como, siento yo, mucha atención en esto. Sí, claro, así es. Pues padre, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación y siempre, pues, muy valiosos sus comentarios, sus puntos de vista, muchas gracias, padre. Gracias, Soledad, un abrazo a ti y a todo tu auditorio, Dios los bendiga. Muchas gracias, igualmente, padre, gracias. Vamos a la pausa, es breve, volvemos. Gracias. Gracias.